Hoy estamos con Facundo Garretón, un tucumano que me animo a decir es uno de los emprendedores más adelantados de la Argentina. Por nombrar algunos logros, como diputado nacional, impulsó la regulación del cannabis y la SAS, un régimen para conformar empresas en menos de 24 horas. Como empresario fue el primer proveedor de internet de todo el norte y el tercero del país. Además, fue el cofundador de Social Lab, una plataforma de impacto social y ambiental desde la que impactó a más de 300.000 personas. Hoy es el dueño de una empresa de cannabis desde donde está revolucionando la manera que tenemos de entender la ciencia, la economía y las plantas. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Panchilata con el gran Facundo Garretón. Gracias Facundo por venir. ¿Cómo andas, Cine? Un gusto estar acá con vos. Estoy muy manija porque tengo un montón de preguntas para hacerte. Sé que tenés una historia muy interesante que para un tucumano que está pensándose desde el propósito puede ser muy inspirador, muy útil. Entonces mi primera pregunta era esa. ¿Cómo contás vos tu historia? ¿Cómo cuento mi historia? Siempre nace desde lo emocional y de lo emocional siempre me remonta a Tucumán, digamos, que es donde nací, donde viví, donde estudié, donde me crié. Así que siempre nace desde ahí. Y contando que soy un emprendedor generalmente, que es como mi eje transversal, entendiendo que un emprendedor es alguna persona que busca oportunidades de mejora en todo, digamos. Entonces nosotros siendo de Tucumán sabemos que hay un montón de problemas y hay un montón de cosas para mejorar, por lo cual siempre veo muchas oportunidades en Tucumán para mejorar todo, porque todo está tan mal que hay mucho para mejorar. Entonces desde ese punto de vista yo creo que cuento mi historia basado en eso, que soy un emprendedor, que busca oportunidades para mejorar las cosas en general. Tu primer proyecto fue llevar internet a Tucumán. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿O uno de los primeros? Sí, fue el primero. De hecho fue el tercero de Argentina, el primero del norte de Argentina. Estamos hablando del año 94. No, tenía dos años yo. Claro, claro. Yo tenía 19 años. Había terminado el colegio, estaba en la universidad. ¿Qué estabas estudiando? Cuando terminé el colegio empecé a estudiar ingeniería informática. Mirá. Y cuando terminé el colegio, esos viajes de intercambio, fui a Estados Unidos y fui a visitar distintas universidades y ahí fui a la costa oeste y todo lo que es el Silicon Valley. Y fui a una de las universidades que era Berkeley y vi lo que era internet y no podía creer. En ese momento había CD-ROM y yo decía, esto es como un CD-ROM gigante, que es infinita la información que hay, no podía creer lo que era eso. Y ahí empecé, se me puso en la cabeza, quiero llevar esto a Argentina, a Tucumán. Lo cual era de locos. En ese momento no había las típicas PC que hoy conocemos, digamos. Entonces no había la forma de conectarse, era telefónicamente con los modems que eran muy lentos. De hecho no había Windows. Entonces vos pensá que no había la interfaz gráfica, era con todo código ASCII para conectarse. Y así empezó el primer proveedor con un par de amigos tucumanos, mis socios en ese momento, que hoy todos sabemos lo que es internet y la conectiva, pero en ese momento era un grupo de nerds que nos conectamos entre nosotros. Habíamos puesto una antena, teníamos un departamento en el centro, en la 25 de mayo, en Tucumán, y pusimos una antena Visat en el techo y de ahí bajamos un cable coaxil para conectar las computadoras y empezamos a ofrecer servicios de email al comienzo. Nada, teníamos 10 clientes, o sea, empezaron. Claro, porque era como que se metieron en un mercado que no tenía necesidad. Tenían que construir la necesidad un poco, ¿no? Exactamente, exactamente. No había demanda porque nadie conocía de qué se trataba. De hecho, los primeros clientes eran un par de empresas que eran extranjeras, que tenían gente ahí, que necesitaban email, o las universidades tenían, y esos fueron los primeros clientes. Jamás me hubiese imaginado que explote como explotó internet. Yo me acuerdo que en ese momento pensaba, quizás el futuro, mis amigos usen email, pensaba, ¿no? Como que no nos imaginamos que iba a explotar como explotó. En ese momento yo no sabía lo que era emprender, no conocía ni la palabra, de hecho, no, no. Nada, vimos una oportunidad, me parecía entretenido, nos apasionamos por eso y así empezó ese proveedor de internet que hoy existe todavía. Guau. Se llama Tucumán BBS. Tucumán BBS, sí. Sí, existe todavía. Yo ya no tengo nada que ver, lo vendimos después, después mi socio lo volvió a comprar y él lo sigue liderando, mi ex socio. Así que... Ese fue uno de tus primeros hijos o hijas como empresas. Sí. Y después tuviste desde, armaste con un grupo de amigos desde Stanford, invertir online. Sí, en realidad es de Berkeley. De Berkeley. De Berkeley. Me equivoqué de universidad. Sí, 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 esa es la competencia. De Costa Veste, perdón. Son vecinos, por eso. Sí, sí, exacto. Ahí yo después, ya era más grande de haber tenido 23, 24 años, sí, me fui a Estados Unidos a hacer un... mi sueño era ese, hacer un máster en esta universidad que había conocido cuando había ido hace varios años y entré a Berkeley a estudiar ahí y ahí vi lo que era... no conocía nada de finanzas y mis compañeros, todos sabían de finanzas muchísimo, invertían en la bolsa y lo hacían de forma online, yo no sabía nada de finanzas y me empecé a especializar en eso. Y estudié, mi major, digamos, fue en eso, Investment Management, y quedé fascinado con todo lo que era comprar y vender acciones. Y vi ahí un... leí un libro que me encantó que se llamaba... se llama The Lexus and the Olive Tree, que cuenta justamente sobre una serie de procesos de democratización que se estaban dando en Estados Unidos, que era la democratización de la comunicación, de la tecnología y de las finanzas. Yo digo, la comunicación ya llegó a América Latina, la tecnología también, las finanzas todavía no. En algún momento esto va a ser un boom, donde la gente va a poder acceder a conocimiento financiero, a la bolsa. Y había un par de empresas en Estados Unidos que decían eso, llevar Wall Street a Main Street, decían. Entonces, ese concepto me gustó mucho y empecé a profundizar sobre eso. Tenía un compañero en Berkeley que dijimos, armemos esta empresa para Argentina, y así surgió Invertir Online. Eso fue en el 99, más o menos, 1999. Tremendo. Un adelantado. Sí, por ahí le erro con el timing, ¿no? No, pero alto adelantado. Sí, bueno, pero son muchos años remando en el dulce de leche, muchos años, digamos. Hoy, en ese momento, de hecho, es la fintech más antigua de América Latina. No hay... y todos sabemos lo que es una fintech hoy. Sí. En ese momento no existía la palabra fintech, digamos. Entonces, era como... y son muchos años, más de 20 años estamos hablando de... Y tenés un conocimiento acumulado ahí tremendo, que para el que está arrancando su fintech ahora, por más que los... digamos, el contexto sea otro, hay algo ahí de datita que es tuya. Más allá de que vos decís como... decís, le erré con el timing. No, sí, totalmente. A ver... Con una gran ventaja comparativa de conocimiento acumulado. No, claro. A ver, digo le erré porque son muchos años con cada una de las cosas. Yo tengo como ciclos en la vida, ¿no? Yo calculo que mis ciclos están entre 5 y 7 años. Mirá. Donde hago algo y después cambio totalmente. Entonces, empecé mucho con tecnología, codificando y eso. Sí. El proveedor de internet, telecomunicaciones, fueron 7 años full a eso. Después, me involucré con la finanza y estuve muy involucrado con la finanza, dedicándome 100% a eso de las finanzas. Y cada 7 años voy cambiando. ¿Qué pasa? Esto de errarle con el timing es una forma de decir simpática, porque son muchos años haciendo muchas cosas, ¿no? Sí. Pero en el fondo también eso claramente te da una ventaja competitiva de acumular conocimientos y todo eso. Pero vos decís ahora, invertís en el tema de fintech y todo eso, y ya no, me aburre. Es como que te saturás de mucho porque le meto muchas horas a eso y es como ya no te dan tantas ganas, ¿no? Entonces, ahora que me invitan a empresas de fintech a invertir o a sumar o a estar en el board y eso, digo, no, ni en pedo, no me divierte. Claro, pero eso no te estimula. Exactamente. ¿Y después cuál fue el otro ciclo? Después, en algún momento me involucré con temas de triple impacto mal. Creo que fue en el 2012, me seleccionaron del World Economic Forum de esto de Young Global Leader. Y me tocó participar en una serie de eventos y conocí gente que me partió la cabeza y empecé a repensar un montón de cosas de mi vida, digamos, ¿no? De haber tenido la suerte de tener un acceso a un montón de oportunidades, de conocimientos, de herramientas. Y me empezó a molestar que agarre todas esas herramientas y me enfoque solamente en armar una empresa, ganar más guita, tener más empleados o empresas en distintos países. Entonces, me pareció como un desperdicio de decir, bueno, hay que hacer algo más, hay que generar impacto de otras características. Y ahí me empecé a enfocar más en todo lo que es triple impacto, medioambiental, social. En ese momento vivía en Chile y en Chile armamos con un grupo de personas, lo que se llama Social Lab, que es una plataforma que usa tecnología para generar impacto en la base de la pirámide. Y financiamos una serie de proyectos en Chile, después escalando eso, abrimos después Argentina, Colombia, México. ¿Una aceleradora de proyectos de ahí? Más o menos, en ese momento no sabíamos qué era. El founder original, Julián, es un loco divino. Es un grupo de personas que originalmente venían de un techo, de un techo para mi país en Chile. Y en ese momento ni nombre tenía, no era un aceleradora, no era un fondo tampoco. No era un capital venture tampoco. No, después fue migrando más hacia eso, como una especie de plataforma de inversión, de aceleración, algo de esas características, que salieron muy buenas empresas de ahí. De hecho, una de mis favoritas se llama El Gramo, empresa chilena que la está rompiendo en Europa y está haciendo cosas espectaculares. Y ahí me enganché mucho con el tema del triple impacto. Entonces, fueron varios años enfocados en eso, el triple impacto, que de alguna u otra forma eso me termina llevando a la política también. De hecho, ahí en algún momento Andy Freire me presenta a Marcos Peña y charlando entre los tres. Ella está bueno lo que está haciendo con Social Lab y dice, pero ¿a cuántas personas les impactás? Yo he hecho el cálculo, soy muy analítico y dice, más o menos 300.000 personas mejoraron su calidad de vida por los proyectos de Social Lab. Y dice, bueno, eso es nada. En Tucumán tenés dos millones de personas que están esperando herramientas o cosas para mejorar su calidad de vida. Y eso como que ahí, es verdad, y la política como una gran herramienta para generar impacto de otras características y a otra escala. Y eso fue en el 2013 y en el 2014 me llama Marcos y me invito a un desayuno con Mauricio Macri, a quien no conocía, y me ofrece que me sume al espacio. Necesitaban candidatos en Tucumán, el PRO no existió, se estaba formando ahí en ese momento en Tucumán y querían que me sume para ver si podíamos hacer algo. Y ahí, bueno, empezaron siete, o un nuevo ciclo de siete años vinculado más a la política. Exacto. ¿Y cómo describirías ese proceso? ¿El proceso de involucramiento en la política? Sí, o incluso te diría como más como qué conclusiones sacás para alguien que está pensando meterse en política o que está pensando ayudar a la gente que está en la política. Mirá, yo tengo varios amigos que se involucran en política en varios países de la región y ves que en muchos de los países, incluso de América Latina, como Colombia, hay ciclos muy marcados donde personas que vienen del sector privado se involucran en el sector público, después vuelven al sector privado, después vuelven. O sea, es como algo, y siempre me llamó la atención, en Estados Unidos pasa cosas similares y en países desarrollados también. Sin embargo, me daba la sensación que en Argentina era, en ese momento, era como que el político era el que venía haciendo política de toda su vida, que había estado en la universidad, después salió, fue candidato a concejal, después esto, esto, llegó a legislador, después podía poder... Era como una carrerita política así. Y yo creo que el PRO en ese sentido, o cambiemos, le dio un aire distinto. Porque invitó a gente que venía de afuera del sistema que se involucre con el objetivo de generar un cambio e impacto desde otra perspectiva. Ahí, en ese momento, cuando la primera invitación que recibí, que no es ni en pedo me involucro en política, no es para mí, no soy político, no conozco nada de esto, es más, yo soy muy crítico con el sistema político, muy crítico, creo que tiene fallas de todo tipo por el sistema mismo, creo que quedó totalmente obsoleto, siempre digo que estamos... Es una pérdida de potencial constante, ¿no? Totalmente, para mí destruye valor. Destruye valor fuerte, sí. Totalmente, totalmente. Entonces, en ese contexto, cuando me invitan a sumarme, yo digo que no, digamos, que no me parecía, creía que no iba a poder hacer nada, que era una pérdida de tiempo, que era muy costoso a nivel personal también, por la exposición que tenés, por la gente que empieza a hablar un montón de cosas, y no estaba dispuesto a eso en ese momento. Me insistieron, me insistieron un par de semanas, justo en el Mundial de Brasil. Mirá. Ah, ahí estamos en un ciclo parecido. Exacto, exacto. Yo me iba a Brasil en ese momento, al Mundial, y me acuerdo que el día antes de viajar me llama Mauricio, y me dice, Facundo, queremos que sea nuestro candidato, no tenemos tiempo, porque yo había dicho, dame tiempo que piense, y me dicen, no hay tiempo que pensar, anda al Mundial, y cuando vuelva, tenés que tomar una definición. Por lo cual me cagó el Mundial, porque ya me fui con la cabeza. Y ahora, y en ese momento con Invertir Online, habíamos comprado una empresa en Estados Unidos, y yo me tenía que ir a vivir allá. De hecho mi mujer estaba viendo en qué parte íbamos a vivir en Estados Unidos, y todo eso, y le digo, guardá, a mi mujer, che, me parece que hay chances que volvamos a Tucumán, yo no vivía en Tucumán hace muchos años, yo había estado como 20 años afuera de Tucumán, un poco menos. Ah, y empezamos a charlar al respecto, y empecé a indagar internamente, primero con la familia, después con mis socios inversores también, que invirtieron en una empresa que yo lideraba en ese momento, y los inversores me dicen, ok, si es tu decisión, todo bien, pero a la empresa hay que buscar un éxito, es decir, hay que venderla de alguna forma. Claro, hay que hacer un cierre de ciclo de eso. Exacto, exacto. Entonces, empezó todo un proceso de volver a Tucumán, a iniciar un proceso de campaña electoral y todo lo que representa, tratar de entender todas las dinámicas internas del funcionamiento de la política, sin saber bien candidato a qué era también, ¿no? Porque era... Porque es la incertidumbre también del juego de la política, ¿viste? Exactamente. Sí, me pasa un poco ahora que yo estoy haciendo política y estoy viendo cómo aporto al proyecto. Exacto. En mi caso particular, digamos, mi objetivo estratégico es acompañar para que haya alternancia a nivel provincial en Tucumán y es difícil explicarle a un actor más externo o a uno interno que uno está jugando un juego y que hay mucha incertidumbre en ese juego y que a lo sumo hay escenarios posibles. Totalmente. Con mucho tiempo de incertidumbre. Totalmente. Y hay que entenderlo que es un juego de equipo también. Colectivo. Exacto. No es depende de uno que quiere hacer tal cosa y todo... La única forma es esa, trabajar en equipo, digamos, ¿no? Sí. Se trata de eso, de cómo sacar adelante a Tucumán o al país y para eso hay que pensar a largo plazo. Y la única forma de llegar lejos es trabajando en equipo. Eso es lento también, ¿no? Entonces es un proceso que hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Sí. Entonces fue un proceso raro para mí. Eso soy... Y traté de aplicar un montón de herramientas que yo tengo desde otro mundo a la política. Entonces armé como un balance corkar orientado a la política, cuáles iban a ser las iniciativas, los acciones, trabajando mucho en eso, muy orientado a la ejecución. Y fue una experiencia súper interesante. Todo el proceso de campaña, después en algún momento se define que encabeza la lista de diputados por Tucumán. Cuando a mí me dicen si quería ser diputado, dicen no, lo que menos quiero es un cargo legislativo, claro. Yo quería algo ejecutivo y si era electivo, mejor. Pero digo, pará, ejecutivo y electivo, o sos presidente o sos gobernador o intendente. O intendente. Claro, no hay muchas más opciones, ¿no? Así que así fue todo ese proceso. Cuando me dijeron de encabezar la lista de diputados, yo dije que no al comienzo, me llamaron los amigos de Buenos Aires y me decían, pero vos, los políticos, me decían, vos estás loco, me decían esto. La cantidad de gente que se prepara toda la vida. Muere por estar ahí, claro, y vos no querés. Como un momento, sí. Y terminé aceptando, obviamente, y entré al Congreso y estuve cuatro años, que fue otra experiencia totalmente distinta. Y un poco en este resumen que me hacías de tus ciclos, la pregunta que se me viene a la cabeza. Mañana cumple años mi sobrino, que tiene cuatro años, mi primer ahijado. Y a mí lo que me pasó con él, que no me había pasado en otro momento, era como de pensarlo mucho, de pensar su crianza, de pensar qué quiero que él tenga que yo no tuve. Y no sé, mi flash fue que vaya a un jardín bilingüe, que haga música. O sea, y que le pasen cosas que por ahí me hubiera gustado que pasen. Entonces, trayendo eso, mi pregunta para vos es, si alguien que nos está viendo, que está pensándose, o que está pensando la crianza de sus hijos en Tucumán, ¿cuáles crees que son las grandes oportunidades o los grandes factores de éxito que vos tuviste para poder ser el impactador que fuiste, para poder ser el early adopter o un adaptador tempranero de un montón de procesos en un Tucumán, en una provincia que es como la conocemos, digamos, ¿no? Sí, entonces yo creo que para mí es importante fomentar que los chicos sean curiosos. Y después un montón de herramientas blandas me parecen que van a ser cada vez más valiosas, ¿no? Yo soy... En el fondo, a ver, si vos decís a mí qué fomentar o qué estudiaría y todo eso, trato de analizar las megas tendencias que hay en el mundo, ¿no? Para dónde va el mundo, cuáles son los problemas que tiene, y ahí van a estar las oportunidades, ¿no? De una. Entonces, ahí es donde también decir, ok, ¿qué industria sería bueno que estudio este...? Bueno, ahí también tratar de analizar esas grandes megatendencias. Sí, sabemos que para el 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas y se van a necesitar 70% más de alimentos. Bueno, alimentos puede ser un sector súper interesante, ¿no? Sí. Pero también alimentos, como sabemos también el problema climático que hay a nivel mundial, si queremos producir 70% más de alimentos con el sistema actual, no es viable. Estamos destruyendo el planeta, entonces hay que buscar formas alternativas de producir. Ahí hay una gran oportunidad también. Ahí es donde entra biotecnología, donde entra todos estos nuevos conceptos que son súper interesantes. Que es donde estás ahora, ¿no? Y ahí ya un poco vamos entrando a un tema que me parecía muy interesante charlarlo y desempacarlo, que es el de la marihuana o el del cannabis. Que era, bueno, la primera pregunta es, ¿en qué andas en ese sentido? Y la segunda es, ¿qué potencial le ves a Tucumán? Ok. Sí, empezamos, a ver, ¿cómo...? Viste el discurso ese de Steve Jobs que habla de conectar los puntos y, bueno, a mí me pasa eso también, decir, ¿cómo llegas al cannabis, no? O cómo llegas... Y te conté cómo se juntaron una serie de cosas. El cannabis me pasó lo mismo. Me tocó en el 2017 regular cannabis en Argentina. En el Congreso, y yo como soy prolijo y me gusta estudiar, me puse a ver legislación comparable y de pronto vi una oportunidad gigante de lo que estaba pasando en países como Canadá, como Uruguay, ciertos estados en Estados Unidos con la industria del cannabis. Y empecé a profundizar, a entender de qué se trataba el cannabis, cómo impactaba positivamente en un montón de problemas de personas, sobre todo en los chicos que tienen epilepsia refractaria, los grupos de madre, mamá cultiva, todo eso. Empezás a entender... Sí, el potencial que tiene. El potencial que tiene, la cantidad de problemas que puede solucionar. Y ahí dije, bueno, cuando termine mi ciclo político, yo sabía ya que terminaba mi mandato y no quería seguir en una posición de diputado. Entonces empecé a ver cuáles eran las opciones o qué quería hacer y el segmento me pareció súper atractivo. Y así empecé a vincularme con la industria del cannabis. Que hoy, como para pensarla en cuadraditos, la industria del cannabis es medicinal, recreativa e industrial con el cáñamo. ¿Me estoy olvidando de alguna otra gran categoría? No, esos son como los tres verticales más relevantes dentro de cada una, tres ciclos que son productivos, que son bastante grandes. Ya haga lo que haga, si querés hacer cannabis medicinal, estás hablando desde el diseño de la semilla, plantar la planta, cosechar la planta, trazabilidad de la planta, las flores y todo lo que es el envío a la exportación de cogollos de flores, básicamente, cerradas al vacío con nitrógeno. Después eso va a una planta de extracción, donde se ponen esas plantas, que se utiliza una tecnología demasiado súper crítica, y extraes resinas, aceites y todo eso, como una planta, como un ingenio azucarero, pero es el cannabis. Después eso va a una planta de manufactura, donde eso lo convertís en un alimento, una bebida, o lo que sea, o en gotas, en pastillas, lo que sea, dependiendo de qué industria vaya, y después lo que es 20 de distribución. Es una cadena de valor productivo bastante amplia. Sofisticada de ampliar. Exacto, y así empecé con eso, y después empecé a descubrir un mundo alrededor de las plantas. Empecé con cannabis y me voló a la cabeza un dato que es increíble. Hoy más del 70% de los medicamentos actuales que consumimos tienen ingredientes activos de plantas. 70% de las medicinas que consumimos tienen plantas adentro, pero solamente el 6% de las plantas han sido investigadas. ¡Guau! Entonces el potencial de esto es gigante. Es gigante. Y más América Latina, que tiene una biodiversidad que es enorme. Te cuento ahí una anécdota simplemente que a mí, con lo que me conecta, cuando me tocó hacer una prueba piloto de Chaca, de mi incubadora en la costanera, aparecía mucha información de cómo las mujeres gestionaban los dolores con plantas de conocimiento ancestral urbano, digamos, ¿no? Y ahí siempre se me dispara esto, ¿no? Cómo hay un montón de conocimiento urbano por ahí no comprobado del mundo más productivo y que está asociado a este potencial no descubierto. Totalmente, totalmente. De hecho, es increíble, pero se sigue haciendo así el proceso, digamos. A la hora de descubrir nuevos medicamentos, las empresas de pharma llegan al medicamento ese porque encontraron un chamán o la abuela de tal persona o en ciertos países que utilizan tal planta y empiezan a investigar y encuentran las moléculas y en función de eso hacen ese tipo de cosas. Nosotros hoy estamos produciendo caléndula, tejo, argán y una serie de cosas, pero lo hacemos en forma alternativa. Es decir, utilizamos lo que se llama agricultura celular, con células madres producimos eso en laboratorio, justamente porque no es sostenible seguir produciendo las metodologías actuales que hablaba antes o haciendo en forma sintética también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una droga... Eso ambientalmente es más sano. Claramente. Como ejemplo, el tejo es un árbol que para hacer 5 miligramos de tejo, 5 miligramos es un medicamento que sirve para el cáncer y se necesitan 200 árboles de 70 años para hacer 5 miligramos. Entonces, imagínate, pobre árbol, hacer 200 árboles, esperas 70 años, los talas y sacas 5 miligramos. Entonces, no es viable ese sistema productivo. Entonces, hay que ver formas alternativas de hacerlo. ¿Qué es tipo como clonaciones o reproducciones celulares? Sí, sí. A ver, lo que es agricultura celular es con células madres. Básicamente cortas un pedacito de la planta, lo pones en un sustrato especial, sobre eso haces como un pequeño callo, que se llama, son como miles de semillas, de eso después va a bioreactores, que se empiezan a reproducir ahí, y el ingrediente activo, la sustancia de la planta, se concentra de esa forma, y los producís ahí en bioreactores. Eso es agricultura celular, y después tenés biología sintética, que es más complejo, es agarrás el material biológico de una planta, y lo pones en un microorganismo no tradicional, en una levadura o algo así, después con una tecnología que se llama CRISPR, la modificas genéticamente para convertir eso. Entonces, podés hacer canabinoides, por ejemplo, en forma sintética, para ser aislados. Alto flash. Sí, la verdad que es muy impresionante. Y llega, y sosteniéndose que es mucho más complejo el asunto, pero quedándonos en la parte del cannabis, ¿ustedes hoy están laburando entonces medicinal, o están laburando algo de recreativo? No, en realidad, a ver, la planta... O están en la parte más de investigación. Bueno, la realidad es que los humanos tratamos de categorizar todo. Es una planta, una planta que tiene una sustancia, en este caso el cannabis, tiene canabinoides, la planta tiene cientos de canabinoides. Hay un grupo que son psicoactivos, es decir, que te pegan, y otros no psicoactivos, que no te pegan. Quizás el más conocido como psicoactivo es el THC, y el no psicoactivo es el CBD, como conocidos, digamos. Entonces, viste, ahora salió una crema para dolores, que le pones justamente CBD, y tiene funciones analgésicas, tiene una serie de cosas antiinflamatorias, está buenísimo. El THC, lo que tiene también es que es el que te pega, digamos, cómo funciona a nivel cerebral, lo que hace es... ¿Cómo explicarlo? Cuando tenés el proceso de sinapsis, las neuronas que mandan información una a la otra, una neurona receptora, cuando prueba canabinoides, hay algo que se llama entourage effect, y las neuronas, una le dice a la otra, no me envíes tanta información. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando, por ejemplo, en un proceso, mucha gente que no puede dormir o tiene ansiedad, prueba canabinoides y dice, ah, me sirve para dormir. ¿Por qué? Porque se relaja, porque te quita ansiedad, porque tiene un montón de esos beneficios, pero depende de qué canabinoides, para qué. Entonces, dentro de ese contexto, es una planta que a la larga te produce bienestar. Hay personas que lo utilizan para bajar su ansiedad, otras para divertirse, otras para dormir, otras para que, no sé, tenés epilepsia para no tener episodios epilépticos, y ese tipo de cosas. Entonces, depende mucho de eso. De eso, es bastante más complejo. Hablemos del tabú de la marihuana, porque creo que por ahí lo loco que, digamos, o lo que despierta todavía socialmente, más en el llano, para alguien que no ha conversado tanto de esto, es, uh, marihuana, y piensa en lo recreativo, en el faso y demás. Nosotros lo charlamos ya un poco. ¿Cómo trazarías o cómo resumirías qué le pasó? ¿Cuál es la historia del cannabis en la humanidad para que haya sido por tanto tiempo tabú? Y no estemos recién conversando sobre su potencial. Sí, sí, el cannabis se usó miles de años. Ahí, de hecho, encontraron en China, miles de años antes de Cristo, encontraron emperadores que tenían plantas de cannabis, la utilizaban en forma medicinal. Sí. Y la realidad es que se usó por siempre. De hecho, en Argentina, Belgrano fomentaba el uso de cáñamo. Mirá. En Estados Unidos, incluso cuando se forma Jacksonville, que fue el primer pueblo que se armó en Estados Unidos, era obligación plantar marihuana. Mirá. Porque servía como medicamento y también servía la fibra para hacer soga y textiles y ese tipo de cosas. Ya no se usa tanto para eso, ¿no? No, sí se usa. Se usa. ¿Tiene potenciales, aparte, también? Tiene mucho potencial. Sí, sí, tiene potenciales, se usa. De hecho, la marca de ropa Patagonia, por ejemplo, tiene toda una línea de cáñamo. De cáñamo. El cannabis y el cáñamo es lo mismo, nada más que depende de los cannabinoides que tienen adentro. Entonces, la planta de cannabis, hay distintos tipos de genéticas que sirven para distintos tipos de cosas. Claro. Se le dice cáñamo a la que no tiene cannabinoides psicoactivos. Ah, ok. Pero técnicamente es lo mismo, una genética distinta. Algunas son plantas más grandes, otras más chicas, y depende para eso. O sea que en algún momento de la humanidad, el cannabis era parte de la, podrías haber sido parte, y fue parte de matrices productivas de determinados lugares geográficos. Totalmente. Eso es lo que me lleva a mí a la pregunta de Tucumán, que es una de las preguntas que me viene como, generando mucha curiosidad para, para empezar a construir de manera colectiva una visión de una matriz productiva tucumana más sustentable. Y la pregunta que yo tengo ahí es, ¿qué potencial tiene la marihuana o el cannabis en Tucumán? Sí, en realidad creo que el gran problema de Tucumán es la falta de diversificación de esa matriz productiva. Vos cuando analizás países desarrollados y ves su matriz productiva, vas a ver que está muy diversificada. Vos agarrás a Estados Unidos y ves su matriz productiva. Hay un software de Harvard que entras en una página que se llama Atlas de la Economía Productiva o algo así, y podés ver un mapa de cómo está diversificado. Y en ese mapa es un cuadrado así donde ves cada sector. Y Estados Unidos está lleno de cuadraditos y es impresionante lo diversificado que estás. Vos agarrás a Argentina y casi el 60% es soja. O sea, dependés todo de eso. Lo mismo pasa en Tucumán. Agarrás y dependés de limón, azúcar y un par de boludeces más y se acabó, digamos. Entonces, claro, no hay. No hay una matriz productiva diversificada. Es triste. Entonces, el mayor desafío de Tucumán es cómo diversificar esa matriz productiva. Y ahí hay un montón de oportunidades. La realidad es que hay un montón de oportunidades para generar una matriz productiva mucho más diversificada. ¿Cannabis es una de ellas? Sí. ¿Es la salvación? No, es una más. Como puede haber, tampoco podés caer, ah, si hago esto, como pasó con la soja. Antes la soja ni existía en el mapa y de pronto es lo más relevante. Entonces, yo creo que el desafío es conseguir matrices productivas muy diversificadas. Y en cuanto a todo lo que es parte de la agroindustria, tiene posibilidades grandes Tucumán por el clima, cannabis también, obviamente, por el conocimiento que hay, por una serie de contextos, creo que hay una oportunidad súper interesante. Y ahí me gusta eso último que decís. Si nosotros nos comparáramos como, por ejemplo, con California, pienso que es como algo simbólicamente importante en términos de cannabis, ¿tenemos más ventajas de condiciones naturales? Sí, hay una serie de beneficios que está relacionado con el contexto geográfico, es decir, clima, suelo, luminosidad, una serie de cosas, dependiendo de qué lugar lo compares con California. En el norte de California es muy bueno. En Argentina hay un montón de lugares donde es productivo y está muy bien. ¿Con Jujuy, por ejemplo? Sí, sí. El problema de Argentina... A ver, cannabis depende mucho de temas regulatorios. Evidentemente existe una demanda a nivel mundial, pero depende de la regulación. Entonces, eso pasa en el mundo y Argentina también depende de la regulación. La regulación es mala en Argentina, lo que existe actualmente, y después está pésimo que los gobiernos se hayan metido en eso. Entonces, me parece a mí que, no sé, Jujuy mencionaba, Jujuy esté produciendo cannabis, no sé, ¿qué tiene que estar haciendo el gobierno utilizando guita de los contribuyentes produciendo cannabis? O sea, no tiene mucho sentido. Y eso se replicó en todo el país y cada provincia o municipio dice, ah, voy a hacer esto de cannabis, quiero hacer esto de cannabis. Y creen que es una mina de oro y todo quiere hacer la suya. Y claramente eso lo que hace es justamente desincentivar que el mundo privado se desarrolle. Digamos, vos decís, nosotros tenemos producción en Uruguay, en Colombia, en California, en Canadá, una planta de extracción grande en Colombia. Y en Argentina no estamos haciendo nada. Porque no tenés ni incentivos para hacer. Claro, claro. Pero además te dicen, no, vas a competir contra el gobierno. Lo que menos quiero es competir contra el gobierno, digamos. El gobierno subsidia, tiene dinero de los contribuyentes y además no hay reglas claras en Argentina de nada. De nada. Entonces, no, la Argentina desafortunadamente por ahora no estamos haciendo nada. Yo un poco vuelvo ahí a la repregunta sobre las condiciones naturales. porque para mí el ejercicio de pensar la visión de Tucumán tiene que ver por un segundo como hacer, como asumir que la variable regulatoria va a estar resuelta o que nuestra macroeconomía, por ejemplo, va a estar más estable. Y entonces la pregunta ahí que tengo es sobre las condiciones naturales. Porque incluso, a ver, voy a decir algo que creo que es políticamente correcto, pero que está pasando en Tucumán, que es que hay diásporas de tucumanos que se han instalado en Estados Unidos y que han acumulado conocimiento de cultivo de marihuana. Y que si en algún momento pensamos en cómo esos tucumanos se insertan a la vuelta en Tucumán, creo que hay una ventaja comparativa también de Capital Humano de que vienen con mucha data de cómo encargar ese proceso como privado. Yo creo que va... Asumiendo esas dos cosas, ¿cuál es la buena noticia para ellos? ¿Hay una buena noticia en términos naturales de que esto es más próspero que ir a plantar en California? Mirá, yo creo que la clave está en algo que dijiste vos, que está relacionado con el conocimiento. La realidad pasa por ahí. Las condiciones naturales sirven, pero hoy se produce cannabis en cualquier lado, digamos. Poder producirlo no es que cambia porque las características climatológicas sean ideales. Sí, suma, pero... Porque son más tropicales. Claro, no pasa por ahí. Pasa justamente por el conocimiento. Como todo, ¿no? Hay un montón de variables. Hay un libro fantástico que se llama Why Nation Fail, que habla justamente por qué fallan los países. Y hay un capítulo entero que dice no, la clave para el éxito es las condiciones geográficas, el clima, la capacidad productiva y todo eso. Y claramente no. Es Argentina un país que tiene todos los recursos naturales. Japón una islita de piedra sobre el mar y vos ves las diferencias que no pasa por ahí. Y analiza varios factores y de alguna forma la conclusión está en una serie de variables, una combinación de variables que está relacionada con el conocimiento, como vos mencionabas, pero mucho también sobre la calidad de las instituciones. Entonces, en un país o en una provincia donde no hay claridad en esas instituciones, son instituciones muy frágiles, no hay previsibilidad, entonces es muy difícil que haya un contexto adecuado para invertir, para crecer y todo eso si no hay claridad en las reglas del juego. Entonces yo creo que el mayor problema es que vos decís, ah bueno no, pero si el clima es ideal, ¿y qué? No nos mintamos. Claro, claro, son muchas variables. Ayuda al clima, sí, buenísimo, pero si no tenés una institución, institucionalidad, que generen reglas claras, es mucho más difícil. Y yendo a el clip este, 19 minutos. Perfecto. Y seguimos, pero me dice. Sí, me queda una pregunta con, así que después ya podemos divagar en lo que nos pinte, ya como para ir cerrando. Vale. Un poco te adelantaste a mi pregunta de la matriz productiva, porque mi entendimiento, conociendo, preguntando y demás, es que hoy el sector que más genera trabajo, que más acumula capital, es la caña de azúcar, es el limón o los cítricos, un poquito del arándano y después hay otras pequeñas cuestiones, no sé, o los comercios, pensando más como en la parte urbana. ¿Qué opinión tenés sobre esa matriz productiva, además de la cuestión de la diversidad, de que podríamos pensarnos como más diversificados? ¿Crees que sos crítico sobre la manera en que se desarrolló nuestra matriz o sobre cómo encaran los problemas de estos sectores? A ver, ¿cómo se desarrolló? Sí, obviamente fue tremendo cómo se desarrolló de mal, la industria azucarera una de las principales de Argentina al comienzo, señores feudales que venían y estaban los ingenios y después la perdieron toda, explotando gente, o sea, soy muy crítico de cómo se desarrolló todo el sistema productivo de Tucumán, pero bueno, era el contexto ese, soy muy crítico de todo el proceso anterior incluso, entonces eso le quita institucionalidad a todo, cuando vos analizas, te lo remonto antes, el proceso de colonización y todo ese tipo de cosas. Estabas contando un poco de cómo sos crítico y ahí hago un pequeño paréntesis y yo que es cuando también pensamos esta visión tucumana hay algo ahí de lo simbólico que es importante en cómo encaramos el tono de esa conversación y creo que romantizar a la caña de la ruzúcar por romantizarla no suma y está bueno ir conectando con sus luces y con sus sombras, digamos, y vos estabas diciendo ahí un poco de los procesos a los que te remontabas. Sí, sí, yo creo que todo el proceso de industrialización en Tucumán no fue bueno desde el comienzo y vos ves son ciclos que tienen los ingenios azucareros, quilombos de todo tipo, una economía toda fragmentada, los pequeños productores, falta de consolidación, falta de reglas claras, falta de, había entidades que intervenían en el precio del azúcar en su momento, después se liberó, o sea, 10.000 quilombos, yo creo que la clave para el futuro de tener una matriz productiva diversificada pasa, siempre termina pasando para mí por el conocimiento, digamos, ¿cómo le metes conocimiento a eso? Entonces, yo veía, este año tuve unas reuniones en Italia y aproveché para visitar un par de empresas allá y después me tomé unos días, y me fui por la Toscana y veía la cantidad de productos basados en limón que venden, desde perfumes hasta, en vez de la chilata venden de limón y son unos carritos divinos de limón que venden una chilata de limón, limonadas premium, limón, todo en base a limón y en Tucumán exportamos el limón y nada, y de ahí se hace desde Coca-Cola hasta perfumes y no se le da valor agregado y eso porque falta generar conocimiento interno de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que si querés diversificar una matriz productiva la base tiene que ser el conocimiento y entonces y apostar al valor agregado a mayor desarrollo del valor agregado totalmente, totalmente, cómo generar valor agregado en todo el proceso de industrialización y no quedar en eso, entonces, volvamos al ejemplo del cannabis, plantar cannabis no es, no te va a cambiar la matriz productiva, haber alguien más que como están haciendo soja, haber otro que esté haciendo caña de azúcar y otro que puede estar haciendo cannabis para exportar flores y vas a seguir en la misma, entonces, cómo darle valor agregado a eso, a todo esto que hablamos con el limón, lo mismo con el cannabis, cómo llegas a un producto base cannabis que sirva para la epilepsia refractaria y a grado pharma para la exportación a Europa, ahí es donde está el valor agregado, digamos, para eso tenés que hacer inversiones pero la base de vuelta termina siendo el conocimiento, y yo creo que en Tucumán hay mucho conocimiento pero está estanco en silos, y es como que el gran desafío es como transferir todo ese conocimiento que está en silos a la matriz productiva para diversificarla, para generar valor agregado, yo creo que ese es el gran desafío que existe en Tucumán. Está bueno lo último que decís y acá hago más un juego de lo cultural en Tucumán, que el otro día estábamos en una reunión con un AGE y uno de los invitados era el cofundador de Coder House, yo me acerqué a charlarle un poco sobre las becas de programación y quedé sorprendida de lo democrático que había sido con la información, como decirme, me contó cómo fue todo el proceso en los que ellos miden calidad, me contó cómo es su proceso para armar comunidad, que son los dos desafíos que yo tengo y yo me di la vuelta y fue como muy generoso y la conversación que teníamos después entre pares empresarios o de la política es como claro, a nosotros todavía nos falta un poco esa generosidad emprendedoril de doy, 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 copero, 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 que al final eso garpa. Sí, puede ser. ¿Qué opinás sobre eso? No, puede ser. El mundo de emprendedores es muy colaborativo en todo sentido, entonces es muy colaborativo en todo yo particularmente con los emprendedores que recibí mucha ayuda de emprendedores de siempre entonces de alguna forma tratar de devolver eso con los emprendedores, sobre todo si son tucumanos los conozco a todos, estoy encima de todos los ayudo con todo lo que pueda de hecho ayer justo hubo, antes de ayer una reunión Martín Barsaps, que no sé si lo conocés es un billonario argentino, vive en España es el único tipo que armó 5 unicornios zarpados y es argentino, vive en España y vino a Argentina ahora y armó una reunión de emprendedores y metí 4 tucumanos en esa reunión porque me parecía que tenían que estar y una de las chicas que estuvo muy bien me dijo Martín Barsaps, me dice hay una tucumana, impresionante lo que están haciendo los chicos de Silbarum de Guadamurga exacto, quedó sorprendido quedó sorprendido lo que se está haciendo y todo eso, está buenísimo yo creo que y eso es muy del mundo emprendedor de compartir, de contar, de dar información de ayudar, de apoyar creo que por ahí pasa que de alguna forma es generosidad y va y vuelve todo eso en el mundo emprendedor funciona muy bien no en el viejo mundo empresarial que era más cauto, no daban información como que la competencia no se entere de nuestra información exacto, yo creo que eso viene cambiando los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios son mucho más abiertos sí, sí, creo que sí si viniera un genio no, antes de esa pregunta ¿qué es lo que más te enorgullece de Tucumán? lo que más me enorgullece de Tucumán ahí tengo un conflicto de interés porque lo primero que me surge es la gente la gente es piola, es agradable, es cercana tiene un montón de factores que están buenísimos de la sociedad y mi contradicción está porque creo que uno de los mayores problemas que tiene Tucumán también es la gente entonces tenés un montón de cosas muy positivas de la gente pero también tenés yo creo que una crisis de valores muy grande en Tucumán entonces esa combinación hace que haya ciertos conflictos en lo bueno y lo malo que tiene Tucumán en nuestra luz y en nuestra sombra en nosotros mismos como pueblo totalmente, somos exacto como sociedad exactamente entonces eso me encanta que sean cercanos me encanta que sean alegres divertidos comunicativos acogedores cálidos muy cálidos eso está buenísimo no me gusta esa crisis de valores que hay yo creo que se distorsionó mucho ¿cómo la describirías esa crisis de valores? yo creo que son muchos años en varios aspectos hay una crisis de valores se confunden cosas que creen que están bien y no están bien la base de la corrupción yo creo que está ahí digamos esa crisis de valores que hay en todos los sistemas no estoy hablando solamente de los políticos estoy hablando de los empresarios estoy hablando de de la gente común que ve normal una serie de cosas que no que no están bien está bueno ahí lo que dijiste no solo la política sino también los empresarios porque una pregunta que viene surgiendo mucho en Panchilata es che le pedimos un montón a la política y está bien que le pidamos un montón pero también hay mucho para pedirle al sector privado como esa responsabilidad del sector privado y un poco ahí conversando y demás me doy cuenta que no sé si lo quiero justificar pero que el empresariado tucumano se enfocó tanto en su desafío de sobrevivir que no le quedó mucho margen de pensar cómo quiere que sea tucumano cómo le aporta valor más de impacto social a tucumano si es un buen punto ¿qué opinas sobre eso? si es un buen punto no lo había pensado nunca así creo que sí yo creo que hoy es agobiante tener una empresa en Tucumán la cantidad de impuestos la cantidad de quilombos que hay la falta de reglas la falta de previsibilidad de que te ponen cosas por todos lados una máquina de tener trabas si querés sobrevivir en Tucumán no te queda otra que enfocarte en ese negocio para sobrevivir y quizás muchos se agarran de ello para hacer cosas que no están bien de contaminar de un montón de cosas de cobrar cosas indebidas en Tucumán más del 50% de la economía es en negro no está bien eso no, no está bien claramente no está bien no está bueno pero por otro lado tenés tenés todos los incentivos para hacerlo claro y claro si te ponen más impuestos más trabas más eso pero de vuelta no está bien no está bien y ahí solo para resumirlo porque yo estoy pensando mucho en esto de cómo converso con mis pares que quieren cambiar Tucumán del mundo empresarial para con la política cómo los invito a ellos a sumarse a cambiar Tucumán digamos ¿no? sí, yo creo que es una cuestión de actitud ¿no? entonces vos podés a mí lo que me pasó en su momento cuando decidí involucrarme en política estaba relacionado a eso podés seguir una actitud pasiva de putear todo el tiempo contra los políticos contra lo mal que está todo contra esto que es una actitud más de víctima de decir bueno, soy rehén de este contexto podés asumir una actitud de protagonista donde en vez de ser el que está la víctima de todo esto sí, quiero ser un protagonista e intentar ayudar y contribuir digamos por lo menos eso fue lo que a mí me motivó y dediqué más del 10% de mi vida a eso digamos dediqué 5 años de mi vida full time a eso a generar una regulación un contexto bueno, dentro del Congreso de la Ley de Emprendedores la Sociedad por Acción Simplificada la SAS la SAS, exacto un montón de cosas vinculadas a eso que generas un impacto positivo total yo creo que pasa por ahí y yo creo que está bueno que dedicarle una parte de tu vida por lo menos para sacarte la mochilita y decir sí, yo yo también aporté aporté puse mi granito de arena yo creo que es la única si no, no te quejes no podés vivir quejándote de una y no hacer nada de una si viniera un genio o una genia y te concediera un deseo para Tucumán ¿qué le pedirías? un deseo nada más bueno, podemos hacer un set de deseos no, yo creo que está relacionado con el conocimiento como dar más conocimiento a la gente eso lo podés traducir de varias formas digamos un sistema educativo que fomente una serie de cosas que están relacionadas a una base de valores con herramientas para solucionar los grandes quilombos que tiene el mundo de alguna forma eso fue en su momento lo que hizo que Tucumán haya sido algo relevante porque aparecieron un montón de personas que tenían que querían contribuir que estaban viendo lo que estaba pasando en el mundo y contribuían tenían las herramientas para eso yo creo que hoy uno de los mayores problemas es eso digamos que a la clase dirigente le falta no solo el conocimiento sino las herramientas para eso entonces estaría bueno que aparezca una genia o un genio que diga ¡ping! acá está esto va a ser el grupo de los tucumanos van a ser los iluminados que van a llevar esto adelante sería espectacular creo que es conocimiento conocimiento bueno muchas gracias no por favor super inspiradora bueno bueno gracias a vos ha 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 Gracias por ver el video.